Buenas tardes amigos, aquí estamos en el próximo video, pues pueden ver, pues Rosly y pues está celebrando el cumpleaños a Robin, la madrina Norma. La madrina Norma, la madrina Norma, la madrina Norma. La madrina Norma, la madrina Norma, la madrina Norma, la madrina Norma. Aplausos 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 ¡Ay, mamá, no te vale! ¿Niños que no han participado y quieran pasar? ¿Niños o niñas? ¡Sigue! ¿Tienes otro? ¿Cuántos lados? ¡Ah, pues necesito otro! ¿Daniel venido? ¡Pues sí! ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Tienes otra? ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¡Vamos a caminar! ¿Dónde se le la silla es cuando se le la silla? ¿Y cuando se le la silla se va a ser. ¿Cómo se va a quedar con silla? ¿Y aunque se quede su día, se va a decidir? ¿Puedes ser el motor? ¿Pero yo creo que, por lo que yo sé, que... porque por derecho de autor, el cantante es el que gana. Aunque uno lo pueda decir, no lo puedo. ¿No es la idea? Vamos a sacar una. 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 Vamos a sacar una.